A medio de Riosca Deportes estamos con Gerardo Álomo. Qué golazo en el segundo tiempo y dándole triunfo a San Lorenzo. Sí, por suerte me quedó justo una pelota, una jugada preparada ya, digamos, de entrenamiento. Va a buscar el primer palo, entro por el segundo, nos salió bien y por suerte pudo combatir. Gerardo, un partido que le ha costado bastante entre Rioscaro, ¿no? Sí, en el momento manejamos bien la pelota, pero nos descuidamos, nos fue un error, nos costó un gol, que lo sufrimos hasta el último momento, pero bien porque subamos de tres y es importante para nosotros que necesitamos sumar. En este campeonato todavía nos puede agarrar la regularidad, lo que es San Lorenzo, ¿no? Porque tiene muchos altis bajos. Sí, tuvimos también un par de bajas, jugadores importantes como Brian Mordón, Erick Gómez, Chichu Varas, que no pueden estar ahora en el plantel, pero bueno, por suerte tenemos Chanito en la tercera que vienen haciendo bien las cosas y se están sumando y esperemos que lo hagan pronto, cosa que podamos dar pelea en la segunda rueda, sumar de a tres. Vos dijiste, Chanito, mucha juventud, tiene San Lorenzo también mucho futuro, ¿no? Sí, eso es lo importante, ¿no? En el club tener muchos pendejos, muchos chicos, ¿no? Que van a ser futuros del club, así que hay que apoyarlo, darle la confianza para que sigan por el buen camino que viene. Hay que tener en cuenta, bueno, ahora un triunfo entre Rioscaro por 2 a 1 y hay gente que nos banca para que podamos entrenar y seguir en lo que a uno le gusta, en el caso tuyo, el fútbol. Sí, no, eso es lo importante, ¿no? Estar siempre unidos con el grupo, más que todo, así que... Y bueno, lo importante es que subamos de tres y esperamos que se llegue allí para dar pelea en el campeonato. ¿Dedicamos el triunfo? A la familia, a la familia. Gracias, suerte. De nada.